Uso 57 de Pinol. Limpia manchas de crayón en la pared. En busca de los mil y un usos de Pinol. Registra un nuevo uso de Pinol y gana mil un pesos. Si das más usos, más puedes ganar. Y hasta una casa. Llama al 01-800-746-500 o en pinol.com.mx y participa.